La Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama del Campo de Gibraltar, Bandera Rosa, daba a conocer el resultado de la recaudación 7.000 euros con la campaña Muñecas Solidarias, que se destinará a la investigación del cáncer de mama metastásico. Hola, un año más hemos conseguido recaudar dinero para el cáncer de mama metastásico, para la investigación. Yo quiero dar las gracias a todos los colaboradores que lo han hecho posible y toda la ciudadanía que se ha volcado comprando la Muñeca Solidaria. Ellas son pacientes de mama, tienen algunas compañeras que también son pacientes metastásicas. Y bueno, su trabajo solidario y el esfuerzo que están realizando durante todo el año es impresionante. Nosotros hemos visto la cantidad de eventos y de cosas que han hecho para recaudar dinero. Y estamos muy agradecidas y muy orgullosas de ellas y de todo lo que hacen. Y en la Plaza Alta, la agrupación local de la Asociación Española contra el Cáncer, instaló ayer una mesa informativa en la Plaza Alta con motivo del Día Mundial de la Leucemia. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado de miembros del equipo de gobierno, visitaron la mesa para mostrar una vez más el apoyo de la institución municipal a la lucha contra esta enfermedad. La Andaluce destacó el magnífico trabajo que la presidenta del colectivo en Algeciras, Ana María Contreras y su grupo de voluntarios que colaboran con ella y con esta asociación, proporcionan en ayuda y apoyo a los enfermos y a familiares del cáncer. Gracias. 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 Gracias.